Música Buenas tardes, estoy nerviosa, en realidad estoy, de verdad estoy muy muy nerviosa, pero eso no es nada extraño, a mí me ponen nerviosa muchas cosas, me ponen nerviosa las ratas, los bichos que vuelan, la gente que maneja como loca en las carreteras y me pone nerviosa la gente, especialmente la gente es la que me pone nerviosa. Pero como ustedes sabrán, los nervios son criaturas caprichosas, a los nervios no les gusta conservar su forma original, que como ustedes seguramente sabrán, es como un asterisco, como una bola de pelos despeinada o algo muy parecido a esto. Y por supuesto que existen distintos tipos de nervios, los nervios que vienen de esas cosas que nos gustan, de las cosas que nos emocionan, esos, esos se transforman en cosas lindas, se transforman en nubes o en el sonido de una bicicleta que está siendo pedaleada o se transforman en un calorcito interno, se transforman en cosas lindas. Pero también ustedes sabrán que esos no son los únicos tipos de nervios que existen. También están los nervios que nos ponen nerviosos, los nervios que nos dan sensaciones feas, que nos provocan dudas, inseguridades y esos nervios, esos nervios les encanta transformarse en miedos y esos miedos son peligrosos. A este tipo de nervios lo que les gusta, su forma favorita, es convertirse en pelotas, en pelotitas, como municiones de plomo y este tipo de municiones de plomo les da por colocarse en los lugares menos pensados, les gusta atorarse en la garganta, incrustarse en la cabeza, ponerse en nuestras articulaciones y todo esto, todo para volvernos una especie de autómatas, una especie de autómatas que caiga en el silencio. Yo conozco muy bien estas pelotitas porque por muchos años estuve llena de ellas. Entonces, caía en el silencio, podía pasar semanas sin hablar y todo era porque tenía miedo de que a mi mamá le molestara alguna de mis preguntas, que un profesor me reprimiera por contradecirlo o por cuestionarlo y lo que más miedo me daba, lo que más miedo me daba era que mis amigos dejaran de serlo porque yo pensaba distinto. Así que durante mucho tiempo pasé inundada por estas pelotitas, por estas municiones, por todos estos miedos y era parte de una manada, era parte de un grupo y ahí estaba callada, con amigos, pero era infeliz, era muy infeliz. Tuve la suerte, por ahí del tercer año de la secundaria, de tener un profesor que el último día de clases con él me regaló un dibujo que él había hecho especialmente para mí y abajo, en la parte de abajo del dibujo, decía Denise, habla, grita, el mundo está aquí para escucharte. Y por supuesto que el cambio no fue instantáneo, no fue que yo de la noche a la mañana me haya convertido en la persona más sociable, de hecho tampoco lo soy actualmente, pero fue como que si él me hubiera entregado un pasaporte, como que si me hubiera dicho, tenés derecho de hablar, tenés derecho de hacer preguntas. Y en este proceso descubrí que mi mejor amiga, mi manera de vencer los nervios, de vencer los miedos derivados de esos nervios, era la literatura, era escribir. La literatura fue algo que llegó un poco después, pero era escribir, nombrar mis miedos a mí, me permite transformarlos, me permite tomarlos, escalarlos, romperlos, hacer con ellos muchísimas cosas. Cuando me preguntan de dónde vienen las historias que yo escribo, que yo cuento, generalmente digo que son fragmentos, fragmentos de palabras, historias, imágenes que están por ahí. Muy pocas veces admito que se trata de fragmentos de miedo, de historias que me provocan sensaciones que me ponen muy nerviosa, que me hacen dudar de la bondad de la humanidad y definitivamente escribir acerca de ellas es una forma para mí de transformarlas y de cumplir el papel para el cual el ser humano está en esta tierra, que es crear. Como yo sé que probablemente muchos de ustedes, al igual que yo, en algún momento sienten miedo, sienten nervios y no saben qué hacer con eso, hoy quiero compartir con ustedes cuatro herramientas, tips, consejos, llámenles como quieran, para descubrir esa voz propia, para descubrir qué es lo que ustedes se quieren decir a ustedes, ustedes mismos, sobre el mundo que nos rodea. El primero de estos consejos es volver a la infancia, sí, volver a la infancia. Volver a ser esos niños, esos seres que preguntan. Yo volvía loca a mi mamá, pero loca, de verdad, la volvía loca. Y después de este periodo de silencio, volví a volver loco al mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué no me cae bien una persona? ¿O por qué me gusta tanto otra? ¿Por qué? ¿Por qué este país funciona o no funciona la mayoría de veces? Y este preguntar implica también la segunda parte, que la segunda parte es estar dispuesto a aceptar las respuestas que nos son dadas. No se trata, por supuesto que no se trata, de justificar todo lo que sucede. No se trata de decir, ah, está bien, porque lo comprendo, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. No es eso. Es más bien entender cuáles son las pasiones humanas, cuáles son los impulsos, cuáles son los deseos que hacen que, como individuos y como sociedad, nos comportemos de la manera como lo hacemos. Una vez hemos preguntado y hemos recibido las respuestas, toca el tercer paso. Y el tercer paso, que a mí me funciona, es escribir. Sin embargo, hay otros tipos de registro. La fotografía, la escultura, la pintura, la ciencia incluso. Al final de cuentas, se trata de dejar un registro de las respuestas que el mundo y que nosotros mismos nos vamos dando. Y esto nos va a llevar necesariamente al cuarto punto. Y el cuarto punto es jugar. Pero jugar con toda esta información, jugar como lo hacen los niños. Ustedes recordarán probablemente de la infancia que uno cuando juega, juega con seriedad. El mundo que uno crea es el mundo que existe. No hay otros mundos. No importa si el edificio de la parro se está quemando hasta que llega mamá y nos saca así de ¡ay! Entonces nos vamos a quemar. Uno está metido, completamente metido en ese mundo que ha creado. Los niños juegan para buscar explicaciones, para crear historias, para buscar los orígenes, para encontrar los orígenes. Y esto, ese juego que uno puede hacer con la información, puede llevarnos a crear no solamente literatura o arte, puede también llevarnos a desarrollar teorías científicas, teorías filosóficas, sociológicas. Puede llevarnos a, de nuevo, cumplir el papel del ser humano en la Tierra, que es crear. Tengo el privilegio de ser docente. Y como parte de los ejercicios de clase, siempre intento dejar un momento para que los estudiantes descubran esa voz. Y son chicos de 17, 18 años que muchas veces no tienen ganas de descubrir la voz, ¿no? El mundo y todas las cosas que están alrededor son mucho más importantes. Hace un par de semanas hablábamos con unos estudiantes de poesía y les decía que la poesía es la capacidad de transmitir la forma como el mundo nos impacta y las cosas que nos hace sentir, como lo sentimos acá y como lo sentimos aquí y lo sentimos en el corazón. Y los comentarios, por supuesto, nos hicieron esperar y entre estos hubo dos que realmente me dieron mucho que pensar. Una chica dijo, Denise, es que adentro no hay nada. Y la otra hizo un comentario que me dio miedo porque me dijo, lo de adentro, lo de adentro me da miedo. Miedo. Una niña de 18 años. En ese momento, por supuesto, que lo que tuve ganas de hacer fue correr y abrazarlas, de decirles que es precisamente bajo esa sensación de vacío, bajo esa sensación de miedo, donde reside la respuesta al por qué estamos en esta vida. Que es, si logramos superar, si logramos transformar esas sensaciones de miedo, de vacío, romperlos, escalarlos, hacer con ellos otras cosas, encontraremos muchas respuestas a nuestra existencia y podremos, al final de cuentas, crear. Hace aproximadamente 100 años, poco menos de 100 años, hablaba Virginia Woolf de la necesidad de contar con una habitación propia. Virginia se refería específicamente a que las mujeres tuviéramos un espacio para crear, para hacernos preguntas y darnos respuestas en un lugar y en momentos alejados de la cotidianidad, momentos alejados de la familia y de ese día a día que puede volvernos locas. Casi 100 años después, en general, vivimos rodeados o metidos dentro de una cotidianidad que va demasiado rápido. La vida ocurre demasiado rápido y todo nuestro alrededor pesa, pesa tanto que a veces no podemos escucharnos. En este sentido, considero que quizás sea el momento de revelarnos, quizás sea el momento de buscar, crear, sino una habitación propia, sí una voz propia que nos permita cumplir con el papel del ser humano en la tierra, que es crear. Es momento de revelarnos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.